La delegada de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha informado hoy de los aspectos más relevantes de la cabalgata de Reyes Magos que recurrirá el próximo 5 de enero la avenida principal llegando hasta la Plaza San Juan de Dios. Como previa al cortejo, el cartero real estará los días 2, 3 y 4 de enero desde las 18 horas en la Plaza del Palillero recogiendo las cartas de los gaditanos y gaditanas para sus majestades. Lola Cazalilla ha avanzado algunas de las novedades de la cabalgata que este año contará con la participación de Alejandro Sanz como Rey Melchor, Antonio Martín como Gaspar y Diego González como Baltasar. Junto a ellos estarán la Niña Pastori como Estrella de Oriente y José Manuel Caneda como cartero real. Entre estas novedades se encuentra el saludo que harán los Reyes de Oriente desde el Balcón Consistorial alrededor de las 14 horas a la ciudadanía que se quiera concentrar en la Plaza de San Juan de Dios. El cortejo formado por 10 carrozas y una decena de animaciones y pasacalles partirá a las 17.30 horas desde los jardines de Eriteia, antiguos cuarteles de Varela y llegará aproximadamente sobre las 20 horas a la Plaza de San Juan de Dios pasando por la Avenida Andalucía, Cuesta de las Calesas y Avenida del Puerto. A la llegada a la Plaza del Ayuntamiento subirán al Balcón del Consistorio a saludar. Os avanzo que esta será una de las más seguras desde los últimos años. Ya sabéis que al igual que en ediciones anteriores estará vallado todo el recorrido para evitar posibles incidentes, pero este año se hará todo con mucho más celo si cabe. La cabalgata partirá a las 5.30 de la tarde desde los antiguos cuarteles de Varela y llegará aproximadamente sobre las 8 de la tarde a la Plaza de San Juan de Dios pasando por la Avenida Andalucía, Cuesta de las Calesas y Avenida del Puerto. A la llegada del Ayuntamiento subirán al Balcón del Consistorio a saludar. Os comento que este año el saludo será solo desde el balcón del Ayuntamiento por seguridad y también porque pensamos que es la manera más abierta, más igualitaria para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de los Reyes Magos por igual en el mismo momento. También recordaros que por medidas de seguridad en el Ayuntamiento, en el Consistorio estará prohibida la entrada a menores de 18 años. En cuanto al recorrido de la cabalgata, se repartirán alrededor de 9 toneladas de caramelos sin gluten, de los cuales 6.300 kilos son comprados por el Ayuntamiento y el resto donados por entidades y empresas. La concejal ha recordado que en la cabalgata, a propuesta de la Coordinadora por la Escuela Pública, participarán escolares de distintos centros de la ciudad, tanto públicos como concertados. Además, una de las 10 carrozas está portada por el Cádiz Club de Fútbol, dentro del concepto de patrocinio que puso a disposición el Ayuntamiento de Cádiz a entidades y empresas.